Si, como ya no he visto este perro, el rincón de Urbex, perdidos al rayito ya, pero es Europa, solo el Salamanca y la Real, porque quedó el primero y segundo. Bienvenidos una vez más a mi canal El Rincón de Urbex. En esta ocasión os vamos a mostrar en un vídeo unas casas cueva que fuimos a ver con Dokupeska y Abandoned Dark. Primero vimos esta casa, que como veis la entrada parecía una casa. Luego en la siguiente parte del vídeo, en la siguiente casa que vimos, que estaba próxima a esta, no se veía la casa, era simplemente un agujero, el que quedaba en la entrada para poder acceder a ella. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartirlo y no os perdáis la próxima aventura. Yo entro por ahí perfectamente, que estoy finito. Vamos para dentro chavales. Toma tu cámara. Está a puntito de irse a la mierda, todo. Me gusta la plaza, yo. Para no momento se cae ahí. Vamos, ¿no? Voy a poner la braga, a ver, no quiero que me lea un poco este guarrón. Ese mosquito pequeño deje, ¿eh? Buah, está lleno de mosquitos, loco. Pero es llenísimo, ¿eh? Me gusta dar un pleno es ardiendo algo primero. Es que es al gato, ¿eh? Eso, loco. Hostia. Hostia. Esto es de la mastucha que hemos visto, ¿eh? Aquí en la puerta está. ¿Un armario? Un armario. Mira, ¿qué haces al gano, eh? Mira, mira, un bicho muerto ahí, me va conmigo. Un bicho, ¿eh? Hizo pa' cabra. ¿Qué es eso, tío? Hizo pa' cabra. Hizo pa' cabra. Hizo pa' cabra. Hizo pa' cabra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vente, vente, sí, es como la otra, es como la otra. ¿Vente, vente? Es como la otra, es otra casa. Si no quieres entrar, no entres. Lo grabo yo. La habitación de aquí a la derecha. Entro, ¿no? No pasa nada, ¿sabes? Luego para salir es al revés y ya está. Lo uso es al revés y punto. Otra casa es como la otra. ¿Dónde vas? Se nos cae. Se nos cae. Por favor. Entra, entra. Eso es lo que he visto. Se nos cae. Aquí otra sala. Nos va. Vamos. 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 Eso tiene que salir para arriba a algún lado. El rincón de urbex. El rincón de urbex. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.